El concurso de Bariloche candidata a una de las siete ciudades más maravillosas del mundo nos fue comunicado a través de una investigación que estábamos haciendo en los medios de prensa para ver cómo estaba posicionada nuestra ciudad, de qué cosas teníamos que estudiar como para trabajar y mejorar la comunicación y encontramos que hemos sido preseleccionadas por la empresa que organiza este concurso a nivel internacional entre las 1.200 ciudades que eligieron para llevar adelante este concurso entonces entramos en una primera etapa que es hasta el 7 de marzo y bueno, consideramos que es vital y necesario que se comunique a la mayor cantidad de gente posible porque estamos en etapa de elección, o sea, nos tienen que votar para poder pasar a la segunda instancia antes de llegar a lo que es, digamos, las visitas quizás más concretas y los otros procesos de elección ¿Y dónde nos tienen que votar a los barilocheenses? ¿A través de una página de internet se votan? Hay una página web que es news7wonders.com Sí, incluso nosotros estamos enviando localmente un newsletter y lo hemos puesto en la página web de Bariloche, que es barilochepatagonia.info ahí se ingresa, está la información, se explica cómo hay que votar porque en esta primera etapa no es que vos votás puntualmente una ciudad sino que tenés que elegir un grupo de 7 ciudades que son las que vos preseleccionás para que pasen a la siguiente etapa De 1.200 tenemos que llegar a quedarnos entre las 400 ciudades que van a seguir en carrera en este proceso Es algo que nos toma a todos por sorpresa porque Bariloche de por sí es una ciudad y el argentino es muy autocrítico con todos los beneficios que tiene o con las instancias donde está habitualmente pero está claro que alguien nos eligió, que alguien decidió que nosotros estamos en carrera y somos posiblemente una de estas maravillas del mundo entonces por primera vez tomemos conciencia de esto, hagámonos cargo y votemos para que podamos estar en el concurso ¿Y cómo nos puede posicionar después una vez elegido como una séptima maravilla del mundo? El crecimiento puede ser muchísimo el nivel de afluencia turística hacia la ciudad, ¿no es cierto? Creo que es una muy buena manera de resurgir en todas estas instancias que nos vienen tocando como destino turístico particularmente más allá de lo que cada uno vive como experiencia todos los días como habitante de esta región pero como ciudad, está claro, a nivel mundial, si uno analiza la historia del turismo el turismo surgió yendo a ver las grandes maravillas del mundo no por nada hace un par de años la empresa que coordina esto decidió elegir las nuevas siete maravillas del mundo y hay siete nuevos elementos en el mundo que son obras arquitectónicas de primera calidad, digamos, o importancia en todo el mundo que se hizo, es el segundo concurso ese y ahora viene el tema de las ciudades